Hola, ¿cómo están? Comenzamos una nueva temporada de ULPAN TV con entrevistas e informes de los temas de actualidad y les voy a mostrar la universidad desde adentro, cada lugar, cada evento y cada actividad que se realiza en esta casa de estudios. Bienvenidas a ULPAN TV. Bienvenidos a ULPAN TV. Esta semana nos vamos a estar refiriendo precisamente a los procesos que están vinculados a la formación de los docentes, porque este fue el tema que se analizó en el segundo encuentro de formadores de nivel inicial y primaria, un encuentro organizado por la Facultad de Ciencias Humanas. Con Alejandro vamos a estar recorriendo los pasillos de la Facultad de Ciencias Humanas y vamos a estar conversando con aquellos que asistieron a estos espacios de conversación. Y también nos va a estar visitando María Emma Martín, que es directora del Departamento de Educación Primaria, que nos va a estar contando alternativas de este encuentro. Y también, como broche de oro, vamos a compartir la palabra de una de las principales disertantes de este encuentro. Así comenzamos con ULPAN TV. Estamos muy contentos porque para nosotros ha tenido un éxito total, es lo que creemos, por las voces que hemos recogido. Y sí, han sido tres días muy intensos, de mucho trabajo, con alrededor de 600 y pico de inscriptos, que ha superado en el doble lo que nosotros esperábamos. Así que muy contentos por eso también. Y bueno, hemos desarrollado en las tres jornadas conferencias, paneles, talleres, con mucha participación en cada uno de ellos. Y docentes de muchas universidades del país, alrededor de 10 estuvieron participando, estudiantes. Y bueno, la temática fue concentrar, digamos, alrededor de la formación docente. Así que todos, desde cada uno de sus lugares, nos hemos llevado un montón de inquietudes, reflexiones, en este gran encuentro que hemos tenido. El campo de la formación docente es un campo, es un terreno, diría yo, una arena, en permanente conflicto y en permanente disputa, tironeado con distintos sectores. Pero está claro que hay discusiones que no podemos soslayar. ¿Qué enseñamos? ¿Cómo lo enseñamos? ¿Quiénes son los que deben enseñar? ¿En qué condiciones se enseña? ¿Cómo se produce el conocimiento? No, todas estas son preguntas que a esta altura funcionan como puntos de partida. En todo caso, yo quisiera dejar un mensaje muy breve, que es que me parece que a esta altura del partido es insuficiente la discusión o la disputa simbólica. Que necesitamos también políticas o discusiones de cuerpo presente, todo sea por el sentido de una educación emancipadora. Nos acompaña en este bloque María Emma Martínez, directora del Departamento de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias Humanas. Y vamos a compartir algo que les anunciábamos en el comienzo y han sido las características de este encuentro de formadores con una respuesta realmente increíble y con excelentes resultados. Esta posibilidad de encontrar espacios para la conversación. María Emma, bienvenida. Muchas gracias. Aquí estamos. Contar en principio, bueno, ¿cómo fue el trabajo previo de este encuentro? ¿Cómo nace? ¿Cómo se origina? ¿Y con qué objetivo? Bueno, este segundo encuentro tiene su origen en reuniones que se hicieron en la ANFE desde el 2013-2014. La ANFE es la Asociación Nacional de Facultades de Humanidades que están representadas las universidades nacionales del país que, bueno, justamente por ser de humanidades y nos involucra a nosotros y la problemática central o uno de los nudos centrales es la cuestión de la formación docente que, bueno, está en estado crítico constantemente por el mismo movimiento que el conocimiento tiene por el mismo movimiento que los contextos y la sociedad tienen en su transformación y trayectoria. El primer encuentro se desarrolló, lo organizó la sede de la Universidad del Sur la Escuela Normal Superior con el profesor Menghini y a partir de ahí, bueno, viste que se organizan las reuniones con los representantes y se eligió como sede a la Facultad de Ciencias Humanas la sede PICO por tener las carreras de educación primaria y educación inicial y, bueno, nosotros hace ya más de un año que nos abocamos a, empezamos como a diseñar y a diagramar en base a lo que Bahía había organizado porque como para tener líneas conductoras digamos, los objetivos tenían que ver justamente con un análisis o seguir con el análisis crítico de las carreras de formación docente los contextos de formación, los contextos sociopolíticos el espacio de la universidad en los contextos sociales y después ya, digamos, focalizados en la especificidad de las carreras ir analizando las prácticas, el lugar de las prácticas el lugar de disciplinas particulares el lugar del cuerpo, el lugar del arte, el lugar del juego los procesos de enseñanza y aprendizaje y en función de eso se organizaron conferencias, talleres, paneles, foros siempre pensando en, más que nada, en las prácticas cotidianas del aula qué nos pasa a los docentes, a las docentes, a los estudiantes y a las estudiantes a los graduados que están en sus prácticas activas en los distintos niveles del sistema obviamente no sólo pampeanos sino del país y que se pudiesen compartir, discutir y conocer porque, bueno, hay otras realidades que, bueno, la Pampa o Pico no las conoce como también otros lugares desconocen lo que nos, la realidad es nuestra Seguro Emma, ¿y qué está pasando en el espacio de lo cotidiano en las aulas? ¿Qué salió de esos espacios de taller donde participaron desde el uno a uno? Bueno, la verdad que el abanico de discusiones y de propuestas y de prácticas son muy interesantes y de acuerdo a la especificidad de las carreras yo iba tomando nota o llegaba, viste, la síntesis que iban haciendo los coordinadores y justamente situaciones interesantes como prácticas de extensión colaborativas en el cual el lugar del coformador o sea, del docente de aula va compartiendo y prestando, entre comillas ese conocimiento y ese saber de la práctica en el cual los estudiantes de las carreras van poniendo en tensión y en crítica digamos de su propia propuesta y esto es enriquecedor para ambos colectivos tanto los estudiantes que están en proceso de formación y también escuchaba de un par de docentes de una directora de escuelas que también a ellos los ponen en tensión y los ponen en discusión digo, vos sabés la vorágine que es la vida cotidiana del aula y a veces uno en esa inmersión el análisis crítico de la propia práctica a veces te sobrepasa o no tenés los tiempos bueno, hay condiciones laborales, temporales, institucionales que a veces nos generan los espacios de detenimiento para decir, bueno, qué nos está pasando y que este encuentro lo compartíamos con colegas de otras universidades fue muy enriquecedor como docente, como formadora y luego de escuchar todas estas voces uno se plantea, la formación hay que modificarla hay puntos que debemos modificar estamos en buen camino el contexto nos plantea otros desafíos ¿qué es lo que uno inmediatamente piensa, Emma? después de estos encuentros y digo, el contexto siempre te está poniendo en tensión nosotros, particularmente, la Facultad de Ciencias Humanas en tanto sede Pico, sede Santa Rosa inició desde el año pasado todo un proceso de autoevaluación de los planes de estudios de las diferentes carreras y obviamente esto para nosotros es insumos muy importantes para poner en tensión, en discusión porque, bueno, sabemos que los contextos sociales, políticos, económicos y en este caso en particular con una situación de crisis muy importante que nos atraviesa como universidad hace que tengamos que replantearlo el contexto social no solo atraviesa a la universidad atraviesa también a las escuelas como microespacio social vos lo observás en esas dinámicas, digamos en la escuela, en la universidad y creo que eso necesita, amerita de, digamos, como momentos de análisis de revisión, de reconstrucción para nosotros de los planes es cierto que todo lleva su tiempo pero, bueno, digo, son los momentos que uno tiene que decir bueno, este es el momento de parar de cortar, de analizar y de revisar las fortalezas y debilidades y en esto, ya se hizo desde el año pasado en ese proceso de autoevaluación la comunidad educativa de las tres carreras puso en tensión, en discusión los planes de estudio y, bueno, esto sigue siendo un insumo más para seguir pensando repensando la formación docente ¿crees que la imagen del aula ideal sigue presente? ¿o la hemos discutido ya lo suficiente? no, no, es que creo que nunca terminás de discutir suficiente porque siempre hay una variable interviniente que te hace repensar que te hace volver al plano del llano creo que se hace necesario digo, a ver, está instalada el aula ideal y es probable como tenemos un docente ideal como tenemos un estudiante ideal pero creo que ahí está el punto donde los docentes la gestión o la comunidad educativa tiene que generar o tenemos que generar el lugar de la autocrítica el lugar de desnaturalización de los distintos bueno, intervinientes esto es decir bueno, el alumno ideal y bueno si seguís pensando en un alumno ideal es probable que la propuesta que pienses quede desarticulada con el colectivo de estudiantes que va a estar compartiendo tu aula bueno y esto se pone lo pones en tensión o lo tenemos que poner en tensión para ir revisando el día a día el codo a codo hoy los estudiantes y las estudiantes se animan a cuestionar un poco más que en otras generaciones o en otros momentos y eso es sumamente enriquecedor sumamente enriquecedor hay que darle la palabra hay que otorgar la palabra y hay que aprender a escuchar a los estudiantes los docentes a veces no no estamos acostumbrados a la escucha y más seguimos conversando porque vamos a compartir con los televidentes un bloque con una de las principales conferencistas con Silvia Dubrovsky pero ahora hacemos pausa y llega Alejandro a este segmento como les prometíamos recorriendo los pasillos de la facultad de ciencias humanas dialogando con los asistentes al encuentro y posteriormente volvemos a dialogar con María Emma Martín en referencia a Silvia Dubrovsky una de las conferencistas de este encuentro gracias Ceci acá me encuentro en el segundo encuentro de formadores de educación inicial y primaria en la facultad de ciencias humanas y vamos a charlar un poco con los participantes de este encuentro hola como están que tal ustedes participaron del encuentro nosotros somos docentes formadores de profesores maestros de nivel primario inicial en la Universidad Nacional de Villa Mercedes que tiene sede en Justo Dara y también trabajamos en proyectos digamos de educación no formal y de extensión universitaria en la Universidad Nacional de San Luis con la compañera Valeria Ardoin que es la directora co-directora del proyecto de pedagogía hospitalaria que ya tiene casi un año y medio de vida y que realmente nos ha traído muchas satisfacciones ¿Qué tal Valeria? ¿Nos podés decir cómo fue la experiencia de este segundo encuentro? Mirá la verdad que a mí me encantó me encantó porque hay mucha riqueza y muchas experiencias súper ricas que nos llevamos y bueno nosotros estuvimos en una mesa donde trabajamos mucho lo que es la educación en otros contextos yo soy docente de educación especial también trabajo en contexto de encierro allá en San Luis y bueno fue súper rica o sea que hay esto de compartir con otros profesionales y cómo esto también impacta en la formación de nuestros alumnos en la universidad en todas las universidades también estuvo bueno porque hay muchas universidades de distintos lugares así que súper federal el foro que hubo ayer de educación inclusiva también que es un tema que está muy en boga y bueno y acá es esto de cómo vamos trabajando qué cosas vamos haciendo y todo sirve todo sirve así que estos espacios son súper ricos y ojalá que bueno que esto se siga se sigan dando en todos lados y bueno obviamente nos tocó que en mi ciudad también y es totalmente estoy totalmente agradecida que nos den estos espacios de esta universidad yo del encuentro te puedo contar digamos dos partes una sería yo estoy colaborando soy parte de las colaboradoras que están acá en el encuentro y mi trabajo fundamental fue la acreditación de estudiantes y asistentes y bueno la entrega de diploma y la inscripción a talleres esa parte me gusta mucho me gusta mucho poder interactuar con la gente darles las bienvenidas hacerlos sentir parte y bueno y desde la otra parte hoy pude asistir a una mesa que me gustó mucho que se habló sobre los proyectos de extensión la relación que tiene lo formal y lo no formal y también me me gusta mucho en el sentido de que podemos conocer digamos experiencias desde otros lugares ¿no? desde otras provincias vienen muchas chicas de otra provincia y desde ese sentido me gusta mucho bueno acá continuamos en el encuentro vamos a hablar con estudiantes de otras provincias que nos van a dar su opinión acerca de la actividad hola ¿cómo están chicas? ¿ustedes de qué provincia vienen? hola somos de Buenos Aires de la Universidad Nacional del Sur de Bahía Blanca y estudiamos profesor de educación primaria y educación inicial este encuentro es un encuentro de universidades de toda Argentina y corresponden a los profesores de educación primaria y educación inicial nos llevamos muchas experiencias y muchos trabajos que se han realizado en las carreras de la universidad y en jardines y en primarias ¿qué consiste tu especialización? tu trabajo como yo estoy estudiando educación primaria me estoy formando para ser una docente trabajando con niños desde 6 años hasta 10 años más o menos 12 bueno estas son algunas de las entrevistas que pudimos hacer en el encuentro y como ven está finalizando así que volvemos con vos Ceci y en el marco del encuentro también hubo un espacio para hablar de subjetividad y de inclusión temas más que interesantes estuvieron a cargo de la especialista Silvia Dubrosky Emma nos vas a contar de quién se trata tuviste el privilegio de la presentación también ¿no? Sí Silvia Dubrosky fue profesora de la Facultad de Ciencias Humanas durante más de 10 años y tuve bueno la oportunidad de trabajar con ella en proyectos de investigación es una profesora una persona muy amena muy abierta y formada y especializada en el área de las teorías sociohistóricas cuando hablamos de inclusión ¿cuál fue la idea también de traer este tema al encuentro? inclusión es un concepto complejo en sí mismo ¿no? y estuvo como dijo ella en la conferencia este durante mucho tiempo fue sesgado o analizado mirado porque bueno como toda construcción colectiva y cultural se va transformando ¿no? con el transcurrir de la vida de las personas y las discusiones y las investigaciones las conceptos las categorías conceptuales se van modificando pero bueno nada son procesos sociales son procesos humanos y uno en ese transcurrir creo que es el espacio del deber en el análisis crítico digamos en la discusión permitirnos esos lugares para la reconstrucción Emma te invito y los invito a los televidentes así conversábamos con Silvia Dubrovsky en el marco de este segundo encuentro de formadores Hay una manera yo diría restringida de entender el concepto de educación inclusiva que pareciera ser el derecho a la educación de las personas con discapacidad dentro del ámbito de la escuela común esa mirada tan restrictiva también tiene efectos en las prácticas educativas me parece que lo que tenemos que poner en tensión es esta doble mirada que tenemos que tener respecto de la educación inclusiva una tiene que ver con un momento histórico de la situación de las personas con discapacidad como sujetos de derecho que no es que vaya en paralelo pero que no se cruce con este nuevo paradigma que es el de la educación inclusiva que tiene que ver cómo garantizamos el derecho a la educación en un contexto como el contexto actual un poco de esto es lo que vamos a hablar garantizar el derecho a la educación en el momento de creación de la escuela tuvo un sentido y efectos en relación a el sujeto de la educación que se esperaba hoy en día garantizar el derecho a la educación implica una propuesta educativa que haga lugar a todos y a cada uno una la formación docente ha cambiado podríamos decir evolucionado mucho en los últimos años es decir se han incorporado contenidos dentro de la formación docente que históricamente no estaban pero hay un paso clave en la formación docente que tiene que ver con lo que es el espacio de las prácticas y pareciera ser que toda esta incorporación de contenidos vinculados a diversidad heterogeneidad que aparecen en muchas instancias curriculares al momento de llegar a las prácticas queda como en un marco de lo teórico y se prepara a los docentes en el supuesto de un aula ideal única donde lo que prevalece es la práctica en función de una planificación sin tener en cuenta las características de los alumnos sino teniendo más en cuenta el área curricular las perspectivas didácticas la digamos la tarea que se va a ofrecer a los chicos pero queda entonces por fuera todo ese bagaje de conocimientos que ellos tuvieron en relación a la consideración del aula actual como un aula que tiene que hacer como decíamos antes lugar a todos y a todas ahí es donde me parece que hay un tema a resolver quizás algunos profesores de prácticas ya lo tienen en cuenta lo que yo veo por lo menos por mi experiencia es que esto opera como un obstáculo y entonces cuando los estudiantes llegan a las aulas a hacer sus prácticas encuentran un aula que dista mucho de ser aquella para la cual pensaron su actividad me parece que ahí hay un eje muy importante para empezar a trabajar entre esta articulación tan histórica y tradicional entre teoría y práctica me parece que implica mayor diálogo mayor diálogo entre colegas entre profesionales entre aquellos que dictan las didácticas específicas que tengan más contacto con aquellos que hablan sobre las problemáticas de la diversidad en el aula la atención a las singularidades que esto queda por fuera es como que especialmente en el nivel primario aparece el contenido como el eje vertebrador de la práctica y los sujetos a los que está destinado esa práctica a veces quedan por fuera de la reflexión ahí creo que tenemos una deuda en la formación docente el estar en la escuela implica aprender con otros si la respuesta a las dificultades es individualizada entonces estamos dejando por fuera ese niño niña de toda la riqueza que ofrece el aprendizaje con otros dentro del aula entonces lo colectivo y lo singular tienen que estar presentes en toda propuesta de aula creo que se avanzó mucho en las políticas públicas de inclusión pero muchas veces esas respuestas generan mayor exclusión dentro de la inclusión si antes históricamente este sujeto era evaluado y no considerado sujeto de la educación común y era segregado o derivado o la palabra que querramos usar a una escuela especial hoy la consideración es avanzar hacia una escuela que sea la misma para todos pero esto a veces por las políticas públicas por cómo se establecen los sistemas de atención de esos niños y niñas dentro del aula de la escuela común a veces pareciera que se generara como un aula en paralelo dentro del aula común y que a veces el mismo maestro del grado duda si ese es su alumno o no muchas veces uno escucha yo tengo 24 alumnos y tengo dos integrados como si no fueran alumnos esa consideración es algo que en relación a tu pregunta es un proceso que estamos atravesando que tiene esta doble cuestión creo que nadie podría decir que no haya niños que no tenga derecho a la educación y que lo mejor para los niños es aprender con otros en un mismo espacio pero a veces la implementación de esa política nos lleva a un circuito segregado dentro del aula común que uno lo ve yo recorro muchas escuelas y uno entra a un aula y a veces ve un grupo trabajando con una docente y en un costadito hay uno o dos trabajando con otro docente bueno esa es la exclusión dentro de la inclusión hablamos de inclusión hablamos de cómo los nuevos contextos interpelan a ese aula ideal que pareciera a veces continuar presente no solo en los formadores sino también en aquellos que eligen estas carreras en el marco de la formación les dejamos esta semilla sembrada para seguir pensando y para reencontrarnos con ustedes nuevamente la próxima semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!